Mi niña linda, quiero que el día de hoy celebremos 15 años de haber llegado a este mundo, hacerme feliz, 15 años de travesura, de aventura, de metas cumplidas con finales felices, 15 años de hacerme feliz, 15 años de risas, abrazos, lágrimas, regaños. Le pido Diosito que te cumpla todos tus deseos no solo por ser tus 15 años sino para el resto de tu vida, que te llene de mucha sabiduría para cada nueva etapa que vives y que cada esa nueva etapa que te llena de madurez no te haga perder ese sonriso y felicidad que siempre llevas por dentro. Te amo mucho mi vida, mi amiga, mi compañera, mi vida entera, te amo, feliz cumpleaños y que Dios te bendiga. Yo no pretendo enseñarte lo que es el mundo me falta también, pero vale la pena disfrutar cada día porque me has regalado el privilegio de amarte. Te di lo que sientas, haz lo que piensas, da lo que tengas y no te arrepientas y si no llega lo que esperabas, no te conformes, jamás te detengas. Pero sobre todas las cosas, nunca te olvides de Dios. Serás del tamaño de tus pensamientos, no te permitas fracasar, lo más importante son los sentimientos y lo que no puedes comprar. Y cuando llegue el momento en que tú sola quisieras volar, aunque no estemos juntos estarán los recuerdos que con solo quererlo volverás a vivirlo. Si lo que sientas, haz lo que piensas, da lo que piensas, da lo que tengas y no te arrepientas. No te limites por lo que quieras, no te limites por lo que digas, sé lo que quieras, pero no sé tú mismo. Si lo que piensas, haz lo que quieras, haz lo que quieras, haz lo que quieras, esperabas. ¡Hola Andreita! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños, espero que te la pases muy bonita en tu día especial! ¡Besos! Andreita, te deseo en tus 15 años que vas a cumplir una gran felicidad, que desde muy pequeñita te he deseado la felicidad más grande del mundo, desde que eras peloncita hasta que tienes sus churujitos, te deseo mucho, mucha felicidad en tus 15 años que vas a cumplir, porque eres una gran niña, eres muy buen estudiante, muy agradable en su trato. Bueno, quería enviarte un fuerte abrazo, muchos cariños, besos, espero que la estés pasando súper bien, y bueno, te quiero mucho, Dios te bendiga, y... ¡Ya ahorita que entras formalmente de adolescencia, cuídate mucho! ¡Feliz cumpleaños, Andreia! ¡We love you! ¡Feliz cumpleaños, Andreia! ¡Feliz cumpleaños! 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 Es que uno te hace mucho, es que uno te hace mucho, bueno son de vosotros, no te amas Feliz cumpleaños, Andrellita, te quiero mucho. Feliz cumpleaños, Andrellita. Feliz cumpleaños, Andrellita. Buenas noches mi querida sobrina Hoy en este momento En que me agarraron de sorpresa Porque vengo de una pequeña reunión Para decirte Lo mejor que toda niña Como tú Te conocí en la fiesta De Isla de Cristóbal Bailamos una sola pieza Pero me gustó Tu forma de actuar, tu sociedad Con tu primita, la hija de Emma Pero fue todo muy bonito Sinceramente Y en estos momentos en que tú Vas a hacer anuncio de tus 15 años Mi familia que se encuentra aquí en Venezuela Y en especialmente Maracaibo Te deseamos lo mejor del mundo entero Un feliz cumpleaños Un gran besote Feliz cumpleaños Cumpleaños, cumpleaños, cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Cumpleaños, cumpleaños, cumpleaños feliz Cumpleaños, cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Cumpleaños, cumpleaños feliz Cumpleaños, cumpleaños feliz Bueno mami, estamos aquí reunidos Toda la familia, bueno, falta el abuelo Para desearte un feliz cumpleaños Adelantado Bueno, lo que queremos decirte Es que te queremos muchísimo Que se te cumplan todas tus metas Tus deseos Y que, bueno, que sigas cumpliendo mucho más Dios te bendiga Hija, le deseo todo lo mejor Que un ser le pueda Desear Te amo, te quiero Te deseo todo lo mejor en los estudios Que cada día triunfes más Te deseo, cada día te quiero más Que Dios te ayude siempre La Virgen Y Dios te ampara Y te cuide siempre Andréita, te quiero mucho Churco, Churquito Que esos 15 años Le dan de felicidad para ti Te quiero mucho, muchas bendiciones Dios te bendiga y te cuide Muchos besos, linda Te quiero Tu tío Este ha sido el video Chao Andréita es un gusto para nosotros Mandarte felicitaciones Y desearte Que todos los días de tu vida Sean llenos, llenos de bendiciones Que cumplas muchos años más Y que disfrutes de tu quinceañera ¡Muy feliz! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! años como nosotros disfrutamos allá en Panamá con toda la familia. Feliz cumpleaños. Andreita, te deseo un gran feliz cumpleaños, que la pases muy bien, la pases cheve, que sigas cantando así, tienes una linda voz, y espero que sigas muy bien con tus 15 años. Hola Andreita, ¿cómo estás? Al igual que mi hermano y mi hermana, te quería decir que pases un feliz cumpleaños, hoy es un día muy especial para ti, para ti y para tu mamá y todas las personas que están contigo en este momento. Espero que los disfrutes al máximo con tu familia, con tus amigos y con todas las personas que tienen que estar contigo. Te deseo un feliz cumpleaños y que la pases súper excelente. Saludos de Maracayú. Saludos. Saludos. Hola, hija. Dios te bendiga. Feliz cumpleaños. Te deseo todo lo mejor de este mundo. Mucha salud, muchas más bendiciones y nos vemos pronto. Hola, Andreita. Dios te bendiga. Te deseo mucha suerte y salud. Un fuerte abrazo. Te quiero un abrazo. Hola, Andreita. Feliz cumpleaños. Mucha salud, muchas bendiciones. Que cumplan muchísimos años más. Andreita querida, siempre recordándote, siempre en el corazón. A veces, a veces, a veces, a veces, no te llamamos, pero siempre estamos. No sirve el teléfono. Andrea, mucho salud. Éxito. De verdad que la pases muy bien. Un besito. Felicidades, Andrea. Feliz cumpleaños. Que la pases bien. Y esto, Andrés, ¿qué es lo que te deseo? Andreita, amor, feliz cumpleaños. Ya son 15. Bueno, pues, a portarse bien. Chao, Andrea. Chao, Andrea. Te queremos. Dice chao. Chao, Andrea. Chao, chao. ¿Qué cumpleaños, Rafaelito? Rafaelito, miro, Rafaelito. Besos, papá, dame un beso. Tu salud, estudié bastante. Y sigue tus sueños. Hola, Andréita. Es un grato placer felicitarme. Hola, Andréita. Es un grato placer felicitarme. Quiero felicitarte el día de tu cumpleaños. Desde acá, de Maracaibo, Venezuela, queremos desearte que pases un bello día. Todavía recordamos los momentos en que pasamos juntos allá en Panamá con el cumpleaños de María Fernanda. Este año te tocó a ti. Dios te bendiga y te deseo los mejores éxitos. Aquí está Cheo, que quiere desearte, dedicarte unas palabras. Realmente deseamos estar contigo en este momento tan dichoso para ti. Pero bueno, el destino nos hace distante, pero en cualquier momento estaremos compartiendo contigo. También de ti, admiro mucho tu vocación de cantante. Pienso que eso lo heredaste de nosotros, de la familia Lamo, porque es lo que me encanta a mí. La próxima vez que te vea, quiero que me deleites con una linda canción y que la podemos cantar en dúo y con una guitarra o un cuatro. Esperamos que en algún momento tú vengas para acá para festejar también y recibirte con mucho amor y cariño. Que pases un buen día. ¡Feliz cumpleaños! 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 No, bueno, Andrea, hasta el final del video. Lo leo lastimosamente, lo demás te lo digo en cara porque sabes que las palabras para mí no son buenas. Gracias, amiga, por todo. Malandreo intenso. Esto. Gracias. Quiero que pases una feliz noche con tu familia, con tu mamá, con tu papá, con tu hermanito y con todos los que estén contigo. Quiero una sonrisa en tu cara. Gracias por todo, otra vez. Bueno, pues como tú sabes que me caías mal y todo lo demás, nunca pensé que esa Andrea que yo veía y me caía mal iba a ser esa Andrea que está ahorita aquí, muy especial. Porque quiero que entiendas que en este quiero que en este 15 años te sientas excelente contigo misma, que para ti yo sé que es difícil. No puedo la pared. No puedo la pared. No puedo. Y no sabes cuánto te amo y eres la mejor amiga del universo. Y siempre estás para mí y para Mario Bros y Luigi. Bueno, que Andrea es muy especial, que aunque ella diga que no, no se siente importante o algo, este, si él lo es, es muy importante para nosotras especialmente. Este, cada vez que uno está triste o algo así, ella siempre está para nosotros, o sea, tú estás siempre para nosotros. Andrea para mí significa una súper amiga, un big door. Este, y la luz me está pegando mucho. Y bueno, solamente quería decirte que eres hermosa por dentro y por fuera y por tus organismos, tu órgano, así este, las tripas. O sea, la médula ósea, no sé qué es eso, perdón. Bueno, X. De verdad, me parece que... Bueno, eh... ¡Calla que no! No voy a llorar, yo no voy a llorar. You're fucking perfect to me, Andrea. That's what you have to know. You know that, you're my best friend. You're my pencil number two. You're the one that... ¡Ay, ya! ¡Ah! ¡Qué, yo, re! ¡Qué! Tú eres la que me mostró todo lo que hemos mostrado. Tú eres la que me hiciste amar al Zona. Tú eres la que, la que me hizo amar O2L. You know that. Me, mi darling te quiero mucho, vas a ser chévere. Te deseo lo mejor en tu cumpleaños. Bueno, Andrea, te quiero decir que de verdad que eres muy importante para nosotras, para todas, bueno, nosotras y nosotros, porque Andrés también está por aquí, que tú te caracterizas por siempre ser tan especial y estar ahí para todos nosotros, así como nosotros también vamos a estar para ti, para lo que necesites, cualquier problema que tengas, nosotros vamos a estar aquí. Ah, bueno, primero que todo, te deseamos un feliz cumpleaños, en donde sea que estés en el mundo, en donde sea que estés, te deseamos un feliz cumpleaños, ah, ¿en Estados Unidos? Afganistán, mi amigo. Afganistán. Primero que todo, good luck. Good luck. Tienes un pelo en la boca. Una cosa que empieza por ser. Una cosa. ¡La C.O.R.G.A.! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡La C.O.R.G.A.! ¡María, agárrate! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí, sí!